¿Qué tanta línea están utilizando esos periódicos que no sirven? Miren, para ponérselos al perro, a que haga de sus necesidades. Hoy sigue muy fresco y muy duro el tema de esos 40 mil votos que a lo mejor no van a poder ser ejercidos luego de que el Instituto Nacional Electoral supuestamente encontrara una serie de inexactitudes, irregularidades y que de buenas a primeras diera a conocer que iba a retirar esos votantes, esos procesos para que la gente pudiera votar. Estamos hablando de alrededor de 40 mil personas, el Instituto Nacional Electoral. No sé si tenemos ese clip, ese sí no lo sabría decir, pero ahí sí me puede mandar un mensaje el buen don David. Tenemos ahí unas declaraciones de un personaje del Instituto Nacional Electoral que dice que no hay fraude en ningún momento, que para nada hubo fraude en este tipo de circunstancias. En todo caso es un sujeto calvo, no lo ubico, es uno de los consejeros. Dice que no hay fraude, como dijo el presidente López Obrador. Pero miren, ¿cómo creerle a ese Instituto Nacional Electoral que tan mal nos ha quedado a los mexicanos? Que una y otra vez incurren circunstancias irregulares. Es ese Instituto Nacional Electoral que nos envía aquí a Estados Unidos a sus consejeros y demás funcionarios, pero solamente a las ciudades más sexys de este país. ¿No cree usted que los consejeros electorales vienen aquí a Kansas City, Missouri? No es por nada, no es tan sexy como Nueva York, a donde siempre van, o a Los Ángeles, a Chicago. Ahí siempre se van a pasear. Y aquí no vienen, ni aquí ni a las principales ciudades en las que estamos los mexicanos, las mexicanas trabajando, echándole ganas. Lo que es peor, ocupan todo ese dinero de publicidad oficial con sus mismos chayoteros de siempre en la Ciudad de México. Dice que para promover el voto de los mexicanos en el exterior. Pero desde México, haga usted el favor, no estamos pidiendo que nos den la lana a nosotros, no la aceptaríamos, ¿eh? Le decía yo hace rato que hasta me va, me voy a morder la lengua y va a salir el chorrito de sangre aquí. Pero ese dinero debieron haberlo invertido en Univisión, en Telemundo, en Azteca América, en Estrella, para difundir toda la información que pudieran sobre el voto de los mexicanos en el exterior. Nosotros no hubiéramos aceptado el dinero porque aquí no aceptamos publicidad oficial. Así de sencillo. Aquí en Sin Censura no hay publicidad oficial, no la aceptamos. Y gratuitamente le damos a usted a conocer todos los datos, cómo poder votar, etcétera. Hemos estado haciendo una campaña muy fuerte desde Sin Censura para motivar el voto de los mexicanos en el exterior. Pero fíjese cómo nos ha quedado muy mal el INE. Y ahora nos salen con que hay irregularidades en 40 mil votos, en 40 mil votantes acá en los Estados Unidos, donde desde el extranjero en lo general, y que 40 mil paisanos se van a quedar aproximadamente sin sus votos. Pues es una chingadera. Hay miembros de esta gran audiencia que se reportan entre estos dos afectados. Esto es lo que asegura el Instituto Nacional Electoral, que no es de ninguna forma una circunstancia de fraude, que verdaderamente hay irregularidades. Parece que aquí sí fue un error del Instituto. De hecho, lo puedo decir con esta claridad. Todos los cuestionamientos que surgieron en redes sociales y gran parte de los cuestionamientos que están surgiendo en medios de comunicación se deben no a un problema del procedimiento técnico de revisión de la lista, sino a un problema de comunicación. La comunicación no fue la más adecuada, no fue la más precisa, tampoco fue la más oportuna. Creo que este es un área que sin duda alguna tenemos que revisar justamente para atender las preocupaciones y las dudas que surgieron en las 39 mil personas afectadas. Enviamos el domingo otros 39 mil 726 correos explicando con mucho más detalle qué es lo que había sucedido, por qué habíamos realizado esta revisión y cuál sería el procedimiento, cuál es el procedimiento que los ciudadanos tienen que seguir para solicitar su aclaración. Aclarándoles, como siempre, como lo decíamos desde un principio, que esto no significa que pierdan su derecho al voto. Esto ya lo hicimos. Ahorita el siguiente paso es esperar que nos lleguen miles de aclaraciones, esperaría yo, para verificar y subsanar todas aquellas que fueron. Entonces, sí, sí, claro, como tenemos tanto tiempo acá en Estados Unidos, estamos acá en Estados Unidos rascándonos la panza. Aquí no la pasamos vacacionando, súper feliz. No, no, no mames, no. O sea, estamos todo el tiempo con un tenemos tanto tiempo los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos que por supuesto que podemos leer nuestros correos electrónicos y seguir una vez más un largo, 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 largo proceso para que nos puedan respetar nuestro voto con una chingada. No, no, es que esto es ridículo. No, pero bueno, la verdad es que la mayoría de los casos, tanto políticos como comunicadores, se han solidarizado con los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos en este escollo, en esta circunstancia tan lamentable. Excepto Milenio, me llama mucho la atención y de eso va nuestro análisis de medios de hoy. Que Milenio se ponga del lado del INE y en su primera plana hoy Milenio, fíjese lo que ponen. Detecta INE plan de voto masivo e ilegal desde el extranjero. Pues no acaba de decir el consejero este que fue un error del INE. ¿Cómo que ilegal, Milenio? ¿De dónde sacaron eso? ¿Detecta INE plan de voto masivo e ilegal desde el extranjero? No lo lleva nadie más, ¿eh? Solo lo trae ahí Milenio. Me sorprendió verlo, no me sorprendió, pero me sorprendió que solamente lo llevara Milenio en este tipo de términos. Que nos lo aplique de esta forma, que se ponga del lado del INE contra los paisanos que denuncian que nos quieren quitar el voto. No, no puede ser así. El resto de los medios, como de costumbre, están en esa rúbrica del golpeteo, de la línea política. Hoy es un día, hasta eso, árido. Al hablar árido y seco, al hablar de notas, de noticias. Destaca, por supuesto, lo que está ocurriendo en Irán todavía, entre Irán e Israel. Destaca, por supuesto, el genocidio que continúa en la Franja de Gaza. Destaca también en cuestiones internacionales que se confirma un segundo mexicano fallecido en el colapso del puente aquí en Estados Unidos, en Baltimore. Destaca la determinación para continuar con este proceso para lo de las pensiones del bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Declaraciones de las candidatas, del candidato. Pero, en estricto sentido, hay notas más áridas. Y si usted ve, por ejemplo, Reforma, bueno, se va a encontrar ahí. Con todo lo referente para el golpeteo en contra de las pensiones, ¿no? Aprueban tomar saldos de afores. Eso es golpeteo. Lo universal, pues ahí fueron como por primera vez en algún tiempo, fueron más imparciales al hablar de la protección permanente a candidatos, cosa que, por cierto, dieron a conocer en la conferencia de prensa mañanera. El comandante de la Guardia Nacional dijo que los que se quejaban, pues son los que los escoltas que están acostumbrados a los hoteles y a los restaurantes, pero que hay instalaciones para que vayan a comer y a dormir. Los agentes, los escoltas, le digo Excelsior, trae lo del fuego olímpico y también lo del fondo de pensiones. Milenio, esta infamia de traición a los paisanos que vivimos aquí en Estados Unidos. Voy a regresar a lo del Milenio. Milenio ya desde hace mucho tiempo vio en nosotros, los mexicanos que vivimos acá en Estados Unidos, una oportunidad económica. Ya desde hace mucho tiempo en sus páginas y en su pinchurriento canal tienen muchas historias sobre los indocumentados, sobre los migrantes acá en los Estados Unidos. Tienen la atención que ahora, bueno, así sea como traicionen, asegurando que hay un plan de voto masivo e ilegal desde el extranjero. ¿Neta? ¿Te caen? Lo peor de todo es eso. Perdón que insista yo con esto, eh. Pero, mire, después de la chinga que nos puso el INE al tener que sacar la credencial del elector, hacer un trámite larguísimo para sacarla, obtenerla, activarla, registrarla, esperar el voto. No, 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 no. Después de toda esta burocracia absurda y loquísima, después de que usted aquí en Sin Censura ante nuestras cámaras en muchos consulados se quejó de las largas esperas, y es que ellos creen que podemos decirle al patrón, oye, perdóname, pero tengo que hacer mi trámite para sacar mi credencial del elector y que el patrón le va a decir, yes, go ahead, don't worry, we love you, man. Please come back next week if you want. No, o sea, de verdad están locos, son unas infames, estos que, insisto, vienen acá a Estados Unidos nada más a vacacionar, esos funcionarios del INE que nada más vienen aquí a tomarse fotos en las paredes, ahí con los murales que hacen en la villita y cosas así. Esos cabrones, ¿mejor esperan que sigamos otro proceso para validar nuestro voto otra vez? No, mamen. Y que Mileno se ponga de su lado, también, disculpenme, pero no, mamen. La jornada habla de, pues esto, estas declaraciones de hace 24 horas del presidente que hoy se repiten sobre Ecuador, en la contraportada también ahí a un Trump, se ve muy desequilibrado, me recordó ahí a Milen, el financiero también hay tres cosas lo del fondo de pensión está también el economista y le digo hoy es un diario para los medios pero llama la atención como tiene su tratamiento del tema migrante milenio bueno, le pido al equipo que nos grabe